¡Hola Leo! Hoy es viernes 26 de enero de 2018 y es importante que actúes con la tenacidad característica de tu signo de fuego para triunfar en los negocios y en el amor. El fin de semana traerá consigo un acento prometedor en el romance y en la vida amorosa. Aprovecha esta circunstancia para hacer las paces con una persona que ahora no está a tu lado y con un amigo, compañero de trabajo o vecino con quien pudiste haber tenido diferencias de opinión. Las vibraciones astrológicas de este viernes son muy favorables para ayudarte a recibir dinero y saldar viejas deudas. Las perspectivas son muy alentadoras para ti. Vamos ahora en el amor, la salud y el trabajo en tu día de hoy. En la salud es un buen periodo para explorar trabajos y tratamientos alternativos. Si tus padecimientos no son graves, pero si molestos, trata de aliviarlos con el empleo de remedios homeopáticos, hierbas y tés naturales que te desintoxiquen progresivamente. En el trabajo, si debes presentarte en una entrevista de trabajo, prepara hoy todo lo que debes llevar a la misma. Acuéstate temprano y descansa para causar una buena impresión a tus potenciales empleadores, los que van a contratarte. Y escoge la ropa adecuada que vas a llevar. Todo va a salir muy bien. Y ahora en el amor, hoy termina un tránsito importante y la palabra está de tu parte y podrás conseguir que esa persona especial pueda volver a tu lado o llamar su atención si no estuviste todavía con ella o con él. Debes comunicarte, expresarte y no dejar nada sin decir. El futuro de tu relación dependerá mucho de tu sinceridad y franqueza al conversar con tu pareja o con esa persona especial. Por lo tanto, Leo, ¿a qué esperas para tomar las riendas de tu vida empezando por el día de hoy? Hasta mañana, Leo. Disfruta de tu día.